Forma especial Y mucha atención, ahora nos vamos hasta el departamento de Comayagua En el municipio de Taulabé se reporta la muerte de una persona pero por accidente Vamos con Pablo Chavarría para que nos ofrezca información de este caso, Pablo Gracias compañeros, en estudio nos hemos movilizado hasta el municipio de Taulabé, Caumayagua Donde pues hace unos momentos se ha encontrado el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino ¿Cuál es el nombre de él? David Vázquez ¿David Vázquez? ¿Dónde vivía David Vázquez? En Terrero Blanco ¿Qué pasó? ¿Había salido de la casa esta mañana? No, como era que pasaba Se golpeó la cabeza, dicen que se cayó y tiene una herida fuerte en la cabeza Tiene una herida fuerte en la cabeza ¿Usted es familiar de él? Hermano somos Hermano de él, ya se lo llevan para la casita, se lo entregó Medicina Forense Ya está entregado Bueno, mire, lamentablemente perdió la vida Don David Vázquez, por aquí se encuentra una sobrina de él Lamentamos la pérdida de su tío Llamarle a alguien que consiguió una mesa ¿Cuál es el nombre completo de él? David Vázquez Se golpeó la cabeza, se cayó y... Él había agarrado de andar tomando y él anoche se vino para Cataulavé y tomó Y de estar... Él se quiso sentar y se fue de un solo y pegó el cerebro en el muro ¿Cuántos años tenía él? 64 ¿Deja hijos? Deja cuatro Lamentablemente ¿Ya conseguieron el tabú y todo? Sí, ahorita mi primo anda dando vueltas, ya lo van a traer para llevar el cuerpo Bueno, mire, lamentamos la muerte, ahí está la patrulla llevándose el cuerpo De don David Vázquez, un señor que lamentablemente perdió la vida cuando se golpeó la cabeza En la acera de aquí, de una de las calles del barrio El Centro, en Cataulavé, Comayagua Con la cámara de Karen Sierra y el apoyo de Mary Pineda Retornamos a Estudio Principal Este es un informe especial Este es un informe especial